5-6 5-6 Tápate, para el otro Ahí, le metieron Falta el otro que viene por ahí también Espérate, espérate, papi ¿Dónde está el que yo mate? Que yo llevo la escopeta de este Que va a mandar ¿Dónde está? Me jodió una escopeta ahí, perdón No, no, no Sí, sí ¿Qué pistola era? La pompa en oro Coño Mira la gran puta Yo me jodí una en oro también Bueno, no me jodí porque lo maté yo